La rocería hace parte de las actividades que se realizan a lo largo de la ruta del Sol Sector 2. Hablamos con uno de los integrantes encargados de este tema para que nos contara más acerca de este proceso. La rocería es un proceso de mantenimiento rutinario, el cual consiste en cortar el césped que está sobre el derecho de vía. Para llevar a cabo esta actividad se deben tener en cuenta varios pasos. Consiste en guadañas con pita o con cuchillas. Inicialmente empezamos con ese proceso y empezamos a tecnificar el proceso del mantenimiento rutinario a través de maquinarias. Estas son máquinas agrícolas que cumplen con todas las normas de seguridad. Nosotros actualmente tenemos el aditamento que es la desbrozadora, que son unas cuchillas diminutas en estilo rodillo que van cortando el césped. También contamos con una cortamaleza, que es básicamente una cuchilla mucho más grande para cortar el pasto más espeso. El desmonte de la vegetación localizada en las zonas laterales a la doble calzada tiene varios beneficios. Las ventajas que tenemos sobre estos equipos es que podemos hacer un mayor rendimiento en el trabajo, una mayor productividad y adicionalmente exponemos menos el personal que realiza el mantenimiento rutinario en esa actividad. Estas labores se llevan a cabo diariamente para mantener el buen estado y brindar seguridad a la vía por la que viajan miles de turistas y usuarios de diferentes partes del país.